El 10 de marzo del año 68 Aquel buen día salió Carlos y José Sin más consigo que la bendición del cielo La de sus padres, su esperanza y buena fe Las grandes voces lloraron en cuna humilde A grandes rasgos les quisiera relatar Que en el 70 empezaron a distinguirse De hasta hoy su fama cada día cien días más Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor de capomo también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Ya que estoy triste por el amor que he perdido José Rodríguez de elegido la conquista Desde pequeño soñaba con progresar Carlos nacido en un ejido veterán Su trayectoria no es posible relatar Con mil afanes logran el lugar que tienen Ahora es un dueto de fama internacional Que a mucha honra en la cumbre se mantienen Poniendo en alto derramones a terap Quiero me canten la cosecha y un corrido Flor de capomo también amores fingidos Yo les suplico que me canten el chubasco Ya que estoy triste por el amor que he perdido